Cuarto Congreso Internacional de Baraja y Tarot Programa online Patrocinado por Furnier Alma Ajo, de lo particular al arquetipo Hola, soy Alma Ajo y desde Alicante te presento mi ponencia de lo particular al arquetipo incluida en el Cuarto Congreso Online Internacional de Baraja y Tarot que se celebrará entre los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre de 2022 Te explicaré cómo y por qué, de una manera intuitiva y particular siempre desde el punto de vista artístico llegué a crear mis propios arcanos mayores del Tarot Espero que te resulte interesante y que nos podamos ver en esos días y compartir sensaciones e ideas Espero verte, nos vemos ¡Adiós! 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 Además de la cena benéfica, taromantes en acción Todo lo recogido en la subasta irá a Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados 2022 Dedicado a Reino Unido La Orden de Ayala ¡Gracias!